Amor de familia Ese es mi mayor amuleto Más familia, más familia Escucha mis palabras, respira hondo y vuela Abróchate las bambas y sal a quemar suela No tengas miedo de enfrentarte con lo que hay ahí fuera La vida es pa' vivirla, la muerte te encarcela La vida siempre avanza, el tiempo no detiene Tú persigue tu sueño y que nadie te frene Sal y conoce mundo, demuestra lo que tienes La familia más es la fuerza de unión de mis genes Somos unión de fuego, no apagamos la llama Mi primo, mi sobrino, mi gente más cercana Va por mi hermano Zulu y por mis dos hermanas Y también por mi madre, la gente que me ama Somos de misma madre, sangre de misma fuerza Estamos siempre unidos aunque la vida se tuerza Todos hemos crecido juntos en la misma mierda Humildes y de barrio, sin figura paterna Mi madre Margarita es una gran guerrera Sola y con cuatro hijos, una madre soltera Ha trabajado de todo, ha limpiado escaleras Todo para que no nos falte nada en la nevera Da igual a donde vaya, los míos los llevo dentro Margarita y Eva son mi sol, mi tierra y viento Y mi hermano Manuel también hace un ejemplo Mi madre es mi diosa, se merece un templo Solo hay una vida, no busques la revancha Mi droga es mi familia, eso es lo que me engancha Ahí fuera hay gente buena, ahí fuera hay gente falsa Yo sigo con los míos, superando las rachas Los tuyos te protegen, no quieren ver el daño Ya sea en la distancia o sea por los cambios Sigo siendo ese niño, con pensamiento sabio Yo soy fiel a los míos, no abandono el rebaño No hay nada más fuerte en este mundo que el amor de la familia El amuleto que siempre llevo conmigo Más familia Yo sigo conmigo Gracias.